¡Valente! 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 ¿Valente! En el frío... ¡Valente! ¡Valente! Eso es que he explicado en él Quizás la簡單a vez Quizás la 굉장히 Quizás la gente Quizás la gente se debe M! M! Yo no sé qué no sé qué No sé qué tiene mayor ¡Ahí llego yo! ¡Valente! ¡Vamos a ver cómo encontrar dónde vender! No me pregunten cuando me oren, que a mí me siguen gustando por los tesores Que me acarrones si yo me quejo, pero me gusta más como la canta rico Soy patrón, me gozo, soy cariño, ya está tabaco, un poco me pregunto Quiero quitarlo, lo voy a hacer, viva la ley que te ayuda a la mente Llego yo, llego yo, ¡Vamos a ver cómoículos están! Que contá con el bebé, con el bebé, que se me ha explicado él Las quiero yo, las vamos a ver Como en otra, con el bebé